Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador italiano Franco Baresi. Así que bienvenidos, esto es, Football Records. Franco Baresi nació un 8 de mayo de 1960 en Breta, Italia. Creció en Travagliato donde a los 13 años, perdió a su madre y a los 17 a su padre. Posteriormente la hermana Lucía se hizo cargo de él y de su hermano Giuseppe, se encargó de entrenar y criar a los dos pequeños en el oratorio. Fue allí donde ambos hermanos llamaron la atención de un ojeador del Inter de Milán. Giuseppe pasó la prueba pero él se quedó fuera por su baja estatura. Posteriormente, tras dos intentos frustrados, ingresa en el juvenil del Milán en 1974. Disputó su primer partido con el Milán el 23 de abril de 1978 ante el Verona. Ya en su segunda temporada se hizo fijo en la titularidad y consiguió hacerse con el primer escudeto de su carrera en 1979. En 1986 Silvio Berlusconi asumió la presidencia del Milán y revolucionó en el club rossonero. El conjunto de Milán se convirtió en el mejor equipo de finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 con jugadores como Marco Van Basten, Ruth Gullit, Frank Reichardt, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini y Roberto Donadoni. Un grupo de jugadores que, dirigidos por Arrigo Saki desde el banco y por Varesi desde el césped, ganó gran número de títulos. Una liga, dos Champions y dos Copas Intercontinentales. Posteriormente y tras la marcha de Arrigo Saki, Fabio Capello siguió fiel a la línea marcada y el Milán siguió cosechando éxitos. Cuatro títulos de Liga y una Champions conquistada ante el Barcelona en 1994. Permaneció en el Milán durante 20 temporadas consecutivas, conquistando antes de su retirada definitiva, un escudeto más, en la campaña de 1996. Al año siguiente, a la edad de 37 años, decide retirarse. A su retirada entró en la directiva rossonera de la que ha sido vicepresidente. Posteriormente ejerció como director de fútbol en el Fulham inglés, cargo del que fue cesado en agosto de 2002 por discrepancias con la directiva. En cuanto a la selección nacional, disputó dos ediciones de Eurocopa Sub-21, en 1980 y 1982. Con la selección absoluta debutó el 4 de diciembre de 1982. Estuvo presente en tres mundiales, en España 82, donde Berzot no contó con él para ser titular, pero su selección se consagró campeón, en Italia 90 donde fue parte indispensable de la escuadra Azzurra, y en USA 94. Jugó su último partido como internacional el 7 de septiembre de 1994, tras 81 internacionalidades, de las que fue capitán en 51 de ellas. Barresi es el segundo máximo jugador en la historia del Milan después de Paolo Maldini, en disputar más encuentros con su club con un total de 719 partidos, además destaca por ser un jugador que lo ganó prácticamente todo con su club. Por todo esto, en su honor el club retiró la camiseta número 6 como reconocimiento a su trayectoria exitosa, y se le considera hoy en día como uno de los mejores líberos del mundo. El 14 de diciembre de 2020, fue incluido como defensa central en el segundo Dream Team histórico del Balón de Oro. Ganó un total de 19 trofeos, y anotó 34 goles en 800 partidos, en los cuales, nos dejó joyitas como estas. El 14 de diciembre de 2020, fue el 14 de diciembre de 2020, fue el 14 de diciembre de 2020, el 14 de diciembre de 2019, fue el 15 de diciembre de 2020, fue el 14 de diciembre de 2020, Bueno, eso es todo por hoy, como compensación de que este video es corto, le dejo al primero que haya llegado hasta este punto, un código de regalo en la descripción para el juego de PC, Lords and Nires. Este incluye un paquete para principiantes con valor de 15€, que lo disfrute el más rápido. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios el próximo jugador del que quieren que hable. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.